Ven bailalo, ay ven bailalo, ven gozalo, ay ven gozalo, que la rumba esté buena contigo Morena, pa' Santo Domingo, ay que me voy yo, ven bailalo, ay ven bailalo, ven gozalo, ven gozalo, que la rumba esté buena contigo Morena, pa' Santo Domingo, ay que me voy yo, ven bailalo, ay ven bailalo, ven gozalo, ay ven gozalo, que la rumba esté buena contigo Morena, pa' Santo Domingo, ay que me voy yo